Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Bueno, chapó para Bárbara Streisand. Me gustaría si me dicen el tema que estaban pasando, que es hermoso. Sobre el arco iris, creo que se llama. Bueno, y además, vos sabés que hay uno de los tantos personajes de Capusotto, que es una mujer cantante, que tiene un poco la voz un poco más carraspeada, que es Bárbara Streisand, que se llama Gárgara Streisand. Gárgara Streisand, efectivamente. Me acuerdo y me hace reír. Sí, pero qué bien que canta la narigona esta. Sí, sí, tremendo. Una maravilla. Entonces, ¿cómo se llama? Algún lugar por encima del arco iris o algo así. Bueno, no importa. Lo googleo así y seguro lo voy a encontrar. Sí, seguramente. Carlos, Santiago tenía un tema para proponerte y yo otro. Así que te cuento los dos y empezá por donde quieras. A mí me interesa una reflexión política tuya respecto de los proyectos, creo que unificados al final, de despenalización, que no es lo mismo que legalización, de despenalización de tenencia de estupefacientes para consumo personal. Eso por un lado. Sí. Y por otro lado, se preguntaba, Santiago, ¿qué pasó después del caceroleo? Yo voy a usar el término de mi amigo y colega Eduardo Alberti, no cacerolazo, del caceroleo de la semana pasada que este fin de semana no lo hubo en Buenos Aires. Bueno, primero lo de los proyectos que seguramente van a tener dictamen el miércoles para ya tratarse en el recinto y después ir al Senado. Cuentan con un consenso grande en la Cámara, se han unificado proyectos de distintos bloques. Bueno, yo creo que básicamente implican quitar de la criminalización del Código Penal la tenencia de sustancias tóxicas, de estupefacientes, cuando son tenidas o cultivadas exclusivamente para consumo personal. Esto tiene que ver con un par de cosas. Primero, el respeto a la libertad individual que consagra el artículo 19 de nuestra Constitución, que dice que nada de lo que haga una persona individualmente puede ser penado, salvo cuando toca derechos o garantías o libertades de terceros, o cuando perjudica, digamos, a la sociedad. Pero como no es el caso, digamos, es un paso más al reconocimiento de los derechos subjetivos de cada persona, como ha sucedido en muchas otras leyes que venimos sancionando en el último tiempo. Y el segundo punto en el cual se apoya, que es muy importante también, es desde dónde vamos a proveer la intervención del Estado frente a un tema, frente a esto. Desde luego, primero, que se trata de conductas que no deseamos, digamos. Es decir, nadie intenta ni promover, ni legalizar, ni masificar el consumo de estupefacientes, claramente. Ahora, una vez planteado esto en la realidad, y vamos a suponer que una persona lo hace y tiene un trastorno de salud, digamos, por el abuso, por el uso indebido, ¿desde dónde interviene el Estado? ¿Desde el Código Penal o desde las políticas de salud? Y es ahí donde cambia el paradigma. Es decir, hay una intervención estatal desde las políticas de salud, desde los niveles de prevención, educativos, de integración social, etc., y no del Código Penal. ¿Para qué? Para concentrar todo el aparato penal del Estado en el problema central, digamos, en el más de fondo, digamos, que es la cadena de negocios y el narcotráfico. Porque si a una persona, encima de que cae en un problema como este, en una adicción, la adicción le causa un trastorno a su salud, además de eso, lo vamos a meter en la cárcel, la verdad es que no estamos disminuyendo el daño, sino agravándolo. Así que me parece que esto entra dentro de esa lógica que es la que guía este proyecto. ¿Hay alguno de estos proyectos que va a tener dictamen de la comisión, las comisiones que lo estén analizando, que legalice la venta? Esta pregunta va dirigida porque ha habido ciertos comentarios, entre comillas, periodísticos, diciendo que si se legaliza la tenencia, de repente va a haber droga en los supermercados. Bueno, pero esto es siempre así, digamos, los grupos que ya sea por intereses o ideológicamente están comprometidos en que estas cosas no salgan, inmediatamente le buscan ese ribete, digamos, ese recoveco. Pero es lo mismo que decir que uno se va a divorciar más porque haya ley de divorcio o va a cambiar de sexo porque haya una ley que reconoce la identidad de género. Claro, pero es interesante aclarar esto porque queda como hipótesis y muchas personas que no profundizan en el análisis del tema se creen verdaderamente eso. Y perdón, agrego, porque esto sí me parece importante, que quienes se oponen a la despenalización, insisto, que no es la legalización, recurren a lo peor del sentido común, estoy recordando palabras, no sé si de Bergoglio mismo o de algún alto prelado de la Iglesia Católica, en el sentido de que se iba a producir una especie de explosión de venta de estupefacientes legalmente, es decir, que iba a aumentar el consumo, que la despenalización iba a aumentar el consumo. Bueno, insisto en que no es así porque nadie que cae en este tipo de prácticas lo hace pensando en el código, en si está penalizado o no está penalizado. Esto es una manera de eficientizar las políticas públicas, pero no, ni de promover ni de incentivar. Es decir, vamos a tomar otro tema, pero comparando el razonamiento. Un delincuente no está mirando el mínimo de la pena cuando va a cometer un delito. Hay otras causales, digamos, que no tienen nada que ver con lo que le dice el código. Y esto tampoco, es un consumo de demanda rígida, y de lo que se trata es de cambiar el enfoque de la intervención estatal, pero de ninguna manera estimularlo ni promover la venta. Es decir, por un extremo, por un lado, no se va a multiplicar la actividad. En el otro extremo, nadie piense que con esto vamos a resolver el problema. Tampoco. Es simplemente dar un paso en el reconocimiento de la libertad individual y poner el aparato del Estado a perseguir el narcotráfico y no el consumo individual. O sea, que yo me acuerdo, cada vez que aparece este tema, y en buena hora que aparezca este tema cada vez más, es también otro síntoma de una mejor ciudadanía, incluir estos temas de inclusión en la agenda. Bueno, me acuerdo, hubo en Mendoza hace varios años, el caso de un asesinato muy cerca de casa, en Godoy Cruz, no me acuerdo, a ver si te acordás, Santiago, el caso de una mujer de clase media, digamos, en Godoy Cruz, en una plaza. Los pibes que la mataron estaban menores, menores de edad, absolutamente drogados. Sí, no con marihuana. Sí, no importa, estaban drogados, no me quiero referir a eso. Gabriel Conte, colega nuestro, hoy director periodístico de MDZ, dijo una cosa que a mí me parece que es bueno tener en cuenta en estos casos. Antes de haberles mandado la policía, mucho antes, no diez minutos antes, había que haberle mandado una ambulancia. Entonces me parece que por ahí va, esto puede ejemplificar el asunto, ¿no? Exacto, es esa lógica la que guía todo este proceso, como tantos otros, digamos, ¿no? Uno siempre piensa que las mejores políticas de seguridad, las mejores políticas de salud, las mejores políticas contra las adicciones, tienen que ver con las escuelas, con las aulas, y con el material didáctico y con la formación y con la contención social y no con las políticas represivas. Sí, con dar laburo y esas cosas, ¿no? Claro, exactamente. El otro tema que había planteado Santiago era el tema del silencio de las cacerolas en el fin de semana, ¿no? Sí, pero antes, Carlos, perdón la interrupción, pero no me quiero ir de este tema. Ah, perdón. No sé si Carlos se acordará, porque fue a nivel nacional la repercusión de la noticia, de las torturas que sufrían presos aquí en Mendoza. Las cárceles mendozinas. Uno de ellos estaba esposado y los guardiacárceles, según se veía en una filmación, le daban patadas y lo torturaban. Bueno, ese muchacho, que después quedó libre, estaba preso por tenencia. Es decir, ese muchacho que, además de estar preso, fue sometido a torturas, el delito que había cometido era tenencia de estupefacientes. Para uso personal. Bueno, la verdad que hay un fallo de la Corte, de la Corte Suprema Nacional, que opera como caso líder, digamos, en el sentido de despenalizar, de indicarle a los jueces, desde luego que si un juez no lo quiere respetar no lo hace, pero indicarle a los jueces el camino de la despenalización aún previo a la sanción de esta ley. ¿Para qué? Para poner... porque si no, da la sensación de que es una solución, una salida facilista para el Estado. Es decir, se cumplen estadísticas, el Estado aparece, el aparato represivo estatal aparece como penalizando, como resolviendo casos, pero que no desbaratan el negocio. Es decir, se toman del eslabón más débil de la cadena. Y lo que hay que hacer es concentrar en la lucha contra el crimen organizado, contra las bandas organizadas, que son las que mueven las grandes masas de dinero. Cuando uno toca eso, indudablemente eso después también desalienta el comercio minorista, digamos. Pero lo central es atacar a las bandas organizadas que tienen que ver con el crimen del narcotráfico. Bueno, ahora sí, te pido que saquemos la cacerola del ropero. No, lo que pasa es que yo creo que se han juntado una serie de cosas. El revalúo del impuesto rural en la provincia de Buenos Aires con la actitud destituyente y antiinstitucional de los jefes de las entidades agropecuarias, o por lo menos las más notorias. El tema del dólar, que sí hay que abordarlo con seriedad, digamos que es un tema delicado porque toca una fibra íntima de nuestra memoria. No tiene, como lo hablábamos la semana pasada, no tiene tanto que ver con la capacidad de ahorro concreto a corto plazo, porque si fuera así uno ahorra mucho mejor con otras alternativas sino con el dólar, sino con la sensación cultural que hay, subyacente, digamos, en nuestro pueblo, de que esa es una manera de proteger nuestra moneda. Eso hay que explicarlo bien, hay que modificar algunas políticas, pero aparece como un cepo, digamos, a la libertad de cada persona sobre su propiedad privada. Y entonces, no sé si lo hablamos con ustedes la semana pasada, digo, si yo para tener libertad de mi propiedad y de qué hacer con mis recursos, se me ocurre acaparar dosis de insulina, por ejemplo, la sociedad inmediatamente le estaría pidiendo al Estado que regule esa actividad. Y lo mismo pasa con un consumo tan sensible, con un producto tan sensible como el dólar, que ha traído guerras, golpes de Estado. Entonces, claramente está dentro de las facultades del Estado regular ese mercado, sobre todo el mercado ilegal, claramente, en momentos en que hay una crisis fuerte a nivel mundial y hay un proceso recesivo que no solo ataca, digamos, a nuestro país, lo ataca levemente. Ha atacado más fuerte, ni hablar de Europa, pero me refiero, China está desacelerando a la mitad su crecimiento y Brasil entró en un trimestre de estancamiento. Así que no es que sea un problema de nuestras políticas, ¿no? Creo que ayer había un artículo de Alfredo Zayat en Página 12 que dice cuando las cosas van bien se le adjudican al viento de cola y cuando van mal a las malas políticas de gobierno, en lugar de que en este caso también hay que atender al contexto internacional. Bueno, hay que sumar eso, hay que sumar el clima que impone la nata desde el multimedia, en un programa que los domingos tiene mucho rating, en Canal 13, leyéndole una carta abierta a la presidenta patética, haciéndose una especie de Rodolfo Walsh al revés, digamos, ¿no? Es decir, representando lo contrario, ¿no? Es decir, poniendo... No era una carta desde la resistencia oponiéndose a las políticas del poder, sino que era una carta desde el poder oponiéndose a un gobierno que acaba de recuperar YPF, por ejemplo, o que está juzgando hasta el último genocida. Fíjate que la pregunta... vino bárbara tu explicación, pero la pregunta de Santiago apuntaba a que los caceroleos de la semana, incluida la agresión a periodistas y esas cosas, se suspendió por fin de semana, por decirlo gráficamente, porque la gente volvió al country, a las caceras de fin de semana, ¿no? No, da como la sensación de, por ejemplo, si uno piensa en la crisis profunda del 2001, el estallido del 2001, porque la crisis fue anterior. Bueno, uno ve jornadas y jornadas de gente en la calle, muertos, represión. Fue un fenómeno muy, muy profundo que dio... fue una bisagra. Da la sensación de que este fenómeno de ahora no tiene mucho que ver, sino que hay gente que se saca la rabia pegándole un poco a las ollas y después se vuelve a la casa. Y a algunos periodistas. Y a periodistas, por supuesto. Y después queda, digamos, todo en stand-by. Tampoco es una cosa... Hizo catarsis, como que hizo catarsis. Hizo catarsis, tampoco es una cosa de urgencia. Puede pasar una semana más, ¿no? Bueno, que son dos países completamente distintos. Entonces esto ya no está centrado en un grueso de la sociedad que por distintas razones, hambre, pérdida de trabajo, pérdida de ahorros... Con esto es un tema de odio muy hacendrado, muy arraigado en algunos nichos muy, muy pudientes de la sociedad. Viene por ese lado, digamos, el proceso. Las agresiones a periodistas, las propias manifestaciones. Entonces, digamos, yo creo que es un clima claramente golpista, con una intención claramente golpista, que si no lo logra es porque no hay condiciones históricas. Pero no porque ellos no lo quieran. Es más, lo que a uno lo lleva a pensar es... Por algo pasaron en la Argentina las cosas que pasaron. Pasaron porque la gente que pensaba de esta manera era mayoritaria y manejaba resortes de poder importante. Pero desde el punto de vista ideológico, son así absolutamente. Sí, realmente, esto, perdón, Julio, perdón, Carlos, estos fenómenos, en general se dice que hay que entender la historia para entender el presente, eso es verdad. Pero a mí me da la sensación de que esta coyuntura sirve, entender el presente de esta coyuntura, sirve para entender el pasado. Exactamente. Porque es como una repetición de situaciones, ¿no? Sí, yo agregaría también, esto lo vengo charlando con personas en micrófono y fuera de micrófono, que es un claro síntoma de debilidad de la derecha argentina tener que recurrir a esta manifestación explícita de odio verbal y físico, ¿no? Exactamente, es un acto de desesperación. En su momento encubrían el odio con otro tipo de razones, pero ahora hay un gobierno que está mucho más fortalecido, que tiene mucho más sustento popular, que tiene capacidad para movilizar jóvenes en la calle y que maneja variables macroeconómicas. Y que ellos no tienen un líder como Bloomberg o De Angelis. Sí, exactamente, que finalmente se vio que no eran líderes, ¿no? Que eran líderes de cartón. Pero en su momento lo fueron, ¿no? Hasta Cobo fue en algún momento la gran esperanza blanca, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Te mandamos un gran abrazo lunes que viene y ojalá nos veamos pronto. Bueno, igualmente, un abrazo grande. Un cariño. Carlos.